Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido Yo vivo para los dos Miriam, dígame si no es coleccionable esta imagen Totalmente, totalmente, me creé con la música En vivo y en directo encima Hay un modo de ver las cosas, esta es la mejor Bueno, vos sabés que el sábado se llevó a cabo en la bajada de Antorchas Un clásico ya, una tradición muy fueguina Estábamos viendo la gran cantidad de gente Y bueno, por supuesto, el Centro Invernal Cerro Castor Junto al Instituto Fueguino de Turismo Realizaron este evento maravilloso Dando oficialmente inaugurada la temporada Así que la verdad, muchísimos visitantes Hubo música en vivo, degustación por supuesto al tradicional chocolate Hubo demostración de hockey sobre hielo En la pista de patinaje y de esquí Y también de snowboard, por supuesto Del Club Andino y el Cerro Castor El titular del Cerro, Juan Carlos Begué Estuvo acompañado por Luis Castelli El presidente del Infoetour El vicegobernador Juan Carlos Arcando Y Leo Orbach, ministro jefe de gabinete Justamente que dieron la ceremonia El pie inaugural Para que comenzara esta bajada de Antorchas maravillosas Más de 50 destructores de la escuela de esquí Cerro Castor y del Club Andino Bajaron iluminado de la pista El Cóndor Que la verdad es un momento en donde se te pone la piel de gallina Fuego de luces, por supuesto, fuegos artificiales Electroarte que estuvo ahí presente Como siempre que hacen cosas con música y con luces muy muy lindos Me encanta que lo haga con la bandera encima Exactamente, y la presentación de Crundi Quien fue, este, es la mascota del Cerro Castor La nueva mascota Así que, la verdad, bueno Una inauguración hermosísima Crundi, mira, vamos a ver si lo traemos un día a Crundi Vamos a traer a Crundi Claro, que se quiere que deslice por la magallana Exactamente Bueno, Manolete, nos vamos Por favor Nos vemos hasta mañana y ahora nos vamos Y nos vamos a Río Grande Nati, Fer, muy buen programa A todos, buen inicio de semana Nos encontramos nosotros acá en Ushuaia Mañana a las 8 de la mañana Sigue R que al día No se muevan No update